Hola a todos, bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos Arte con Todo tipo de piedras número 5. Recuerden siempre que cuando vean montañas como estas sin casi nada de árboles, es porque en su interior hay muchísimas rocas, como en este caso, esta montaña está llena de mármol. Estas son las famosas minas de Fantiscriti en Carrara. De aquí se extraían los bloques de mármol para las más famosas esculturas que se tallaron durante el Renacimiento. De aquí salió un bloque de mármol como el que se usó para tallar el David, que pesaba 5 y media toneladas y tenía más o menos una altura de unos 6 metros. Con bueyes se bajó hasta el mar Mediterráneo y se llevó por mar hasta Marina de Pisa, una ciudad costera que está en la desembocadura del río Arno y por ese río se llevó hasta Florencia. Desde 1464 hubo dos escultores que trataron de tallarlo, pero no lo lograron. En 1501 le encargan a Miguel Ángel tallar el David en ese bloque. Lo primero que pidió Miguel Ángel fue que levantaran muros alrededor del bloque porque a él no le gustaba que lo vieran trabajar. Y así lo hizo durante los cuatro años que se tardó en tallarla. Incluyendo su base, esta escultura mide 5 metros con 17 centímetros y pesa un poco más de 5 toneladas. Miguel Ángel quiso recoger en ella el momento previo a la pelea contra Goliat. En 1497 un cardenal francés le encargó a Miguel Ángel, que en ese momento solo tenía 24 años, que tallara La Piedad, una escultura que iba a quedar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La talló en un solo bloque de mármol que el mismo Miguel Ángel escogió en la mina de Carrara. Es tanta la belleza de Jesucristo y su madre en esta escultura que la mayoría de los críticos coinciden en que esta es una de las mayores aproximaciones a la completa perfección en el campo del arte. Incluso el artista fue la única escultura que firmó en su vida. No podía excluir hoy la imponente escultura del Moisés, que fue tallada en 1509 para la tumba del Papa Julio II. Aquí pueden observar casi un patrón en la tensión de los músculos, las venas hinchadas y un dato muy curioso que siempre le cuentan a uno es que al terminar la escultura el mismo artista la vio tan real que le dio un golpe en la rodilla con un martillo y le dijo ¿Por qué no me hablas? Este es el David de Bernini, que sí lo representó en el momento preciso en que tensa al máximo la onda para lanzar la piedra que matará a Goliat. Observen la tensión reflejada en su rostro, en los músculos, incluso cómo muerde su labio inferior. Se destaca muchísimo el pulimiento de toda la escultura. La escultura llamada El Éxtasis de Santa Teresa, tallada por Bernini y que se encuentra en la Iglesia Santa María de la Victoria en Roma, no es en realidad una escultura, como pueden ver es más bien un conjunto escultórico porque aquí se unen arquitectura, escultura y pintura. Bernini ilustra en esta obra un sueño que tuvo Santa Teresa de sentir que un ángel le atravesaba el corazón con una flecha de punta de oro. En esta obra maestra nos muestra a Bernini una gran intensidad dramática y miren el exquisito tratamiento del mármol que hace. Otra impresionante escultura de Bernini es la llamada El Rapto de Proserpina. La realizó entre 1621 y 1622, cuando apenas tenía 23 años. Se nota aquí en esa escultura el interés de Bernini por el realismo en los rasgos anatómicos. Observen por ejemplo la mano de Plutón agarrando el muslo de Proserpina. Sus dedos parecen hundirse en la pierna de la mujer. Esta es considerada la escultura de mármol más dramática y realista de Bernini. ¿Qué tal el velo en esta escultura de Antonio Corradini? Disfruten de las siguientes esculturas, no menos famosas que las anteriores. Muchísimas gracias por compartir este video. Y no se olviden recomendarlo para que se suscriban cada vez más y más personas. Gracias. 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 Gracias.